¿Cuánto costó y quién pagó esta empresa? Yo la pagué y me costó 100 mil pesos, un grupo de desarrolladores jóvenes que nos ayudaron a desarrollar el concepto, tiene una empresa pequeñita. ¿Creen que se anime el Senado a subir temas más polémicos como el ejercicio de sus gastos a través de un mecanismo como este? Bueno, yo creo que hay que darle instrumentos, hay que darle herramientas a la ciudadanía para que cada vez tenga más información del Poder Legislativo. En esta ocasión, esta aplicación les va a dar la información de quién viene, quién no viene, a qué comisiones asiste y también cómo vota en cada una de las iniciativas y el trabajo que están haciendo en comisiones. Hay también un apartado para que se comuniquen con los senadores a través de la cuenta de correo, de la cuenta de Twitter, si es que tiene, en fin, las distintas posibilidades que ellos tengan. Y yo creo que mientras más herramientas le demos a la gente para exigirle cuentas al Legislativo, pues el Legislativo va a tener que ir abriendo poco a poco. Esa es la demanda del tema de los gastos es recurrente y nos quita legitimidad en lo que estamos haciendo. Entonces, creo que tenemos que ir avanzando en transparencia y eso es lo que hicimos el día de hoy. Senado, transparencia y rendición de cuentas. El gobierno federal retiró la licitación para el tren Rápido México-Querétaro. Ahora dice que hay que indemnizarlo. ¿Qué opinión le merece a la empresa, exactamente, China? ¿Qué opinión le merece? Híjole, yo creo que hay que revisar la ley para ver hasta dónde llegaron, si les dieron ya la asignación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los declararon ganador. Y luego están rompiendo esta decisión, pues me parece que le están dando a la empresa privada la posibilidad de demandar al gobierno mexicano. Habría que revisar la ley a ver qué se está planteando y también quién va a ser responsable de este costo. Es decir, por qué los contribuyentes van a tener que pagar por una decisión que se tomó y pocos días después se revirtió. Me parece que tendría que haber ahí alguna responsabilidad de alguien de cómo se tomó la decisión y también cómo se revirtió. ¿Entonces se deben fincar responsabilidades administrativas por este oso que hizo el gobierno? Pues no hay ninguna explicación que haya llevado a la cancelación, no hay una explicación, digamos, de algún inconveniente no previsto o legal o algún recurso que se haya interpuesto o alguna cancelación del presupuesto. En fin, no sabemos nada, simplemente se canceló y si eso va a generar un costo al erario, pues sin duda que tiene que haber responsabilidades. Ahora, ¿la empresa puede llevar al gobierno de México ante tribunales internacionales o ante qué instancias podría demandar al gobierno mexicano? Si, si los hicieron la notificación legal, formal, de que eran ganadores de esa licitación, pues ellos sí podrían argumentar algún tipo de daño para su empresa con esta cancelación. Entonces, seguramente tendrían que ir a los tribunales primero aquí en México y en una de esas hasta un tribunal internacional. Gracias, señor.